¿Cómo ha estado Ana? ¿No la habéis visto? Estupenda. ¿Cómo la ves? Es muy importante, estaba calculando que yo creo que las tres salidas que hemos visto de Obregón en este periodo tan difícil han sido las campanadas, una semana en Roma que pasó con Susana Uribarri y esta noche, ¿entiendes? Tiene mucho arresto lo que hace Ana. Seguimos queriendo mucho, se siente querida. Creo que la queremos más que nunca. Es verdad porque lo que ha pasado a todos nos ha dado una bofetada y al final nos ha permitido ver realmente quién es Ana Obregón. ¿Comprendes? Y es una mujer extraordinaria, un gran ejemplo, una magnífica compañera, una extraordinaria profesional, una mujer que ha cambiado la televisión. Oye, como amigo de ella que la conoces, ¿crees que su noche de hoy va a ser difícil? Es así, en cualquier momento es muy complicado, pero lo importante es que esté aquí. Y ¿sabes qué? Me parece lo mejor de todo esto es que de repente ella se dé cuenta que este lugar, la televisión en el que ella ha dado tanto, está esperando también regresarle lo que ella le ha dado, sobre todo en este momento. Me gustaría que volviese a la televisión. Muchísimo, muchísimo. Boris, hablabas de María Teresa Campos. Sí, adoro a María Teresa. Hola. Ha venido, ha venido en Mundo otra vez. Ah, sí. Sí. Ah, sí. Ay, pero no sé, porque yo creo que eso son cosas de ello. Pero además va a participar en un reality. Ah, sí. Yo no sé cómo le sentará a esta María Teresa a sus hijas. Bueno, qué pena, ¿no? De verdad, yo me encuentro tan complicado todo esto de repente que las relaciones se conviertan luego, las rupturas se conviertan como en ganancia. Esto nunca lo entenderé. Nunca, no puedo pensar que sea algo caballeroso. Tamara, ¿cómo está? Que acaba de sufrir una pérdida muy importante. ¿Has podido hablar con ella? Ay, sí, su abuela, sí, que era una mujer fantástica. Su abuela era una mujer fantástica. Están todas muy bien, ellas son mujeres muy fuertes. Pero claro, evidentemente, pues la verdad que yo creo que como vivían con su abuela, y entonces era una presencia muy permanente y muy presente en la casa, pues claro, evidentemente la ausencia la siente muchísimo más. Oye, ¿qué te parece todo lo que está pasando en relación a Rocío Carrasco, Rocío Pura, Ortega Cano, Ana María Aldón? Bueno, yo pienso que todos tenemos que seguir atentos, porque evidentemente está clarísimo que Rocío Hija, Rocío Carrasco, pues claramente ha iniciado una nueva etapa en su vida que a todos nos llama mucho la atención.